Ahí tiene, señorito, bien despachadito, como para que regrese por otro higadito. Claro, ¿me echas aquícito? Claro, señorito, ¿a qué sirve ese? Ahí tiene. Señorito, recomiendeme con sus amigos, con sus enemigos también, ¿eh? Sí, sí, una gracias. Gracias. Chef Alicia. Pombillo, tuve que llamar a tu casa para saber dónde estabas. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste en Francescas? La chef Laia me despidió después que le envié la foto de Luis. ¿Qué? Y Cristóbal me gritó muy feo. Pero Cristóbal no me contó nada. Bueno, no estamos hablando mucho con esa bendita foto. La fregué y tuve que salir a trabajar. Usted sabe que soy padre y madre de mis perritos. Ay, lo siento mucho, Pombillo. Yo también lo siento, Chef. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No tan bien. Pombillo, ¿no te gustaría volver a trabajar conmigo? ¿De nuevo? Sí. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí. Sí, por favor. Sí. Por favor, por favor. Sí, vale, vale, vamos, vamos. Comencemos ahorita. Guárdame todo, guárdame todo. Sí, guárdame todo esto. Linda sorpresa, mi amorecito. Ah, pasaba por acá y se me ocurrió parar un ratito para darte un beso. Ay, qué linda que eres. Bueno, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Vengo justo a hablar con Pombillo. Sí, me enteré. Es que yo no hablo mucho con lo de la cocina. Bueno, ahora Pombillo va a trabajar conmigo. Qué buena noticia. Así que solo me falta contratar a una persona demasiado importante para que el chifa guión se convierta en una aplanadora. ¿Quién? Tú. Pimi, te necesito a mi lado. Ven conmigo y crezcamos juntos. No necesito más de lo que quiero. Pombillo es mi nuevo asistente de cocina. Él nos va a ayudar a que la productividad alcance los niveles que buscamos. Yo tengo mucha experiencia en restaurantes. Sé que eso aportará mucho a su chifa, señora Lee. A mí solo me interesa que te quede clara una sola cosa. Menos pollo, más velula. Menos pollo, más velula. Lepite conmigo. Menos pollo, más velula. Menos pollo, más verdura. Así no, P. Menos pollo, más velula. Ah, entiendo. Ya, lepite conmigo. Menos pollo, más velula. Menos pollo, más velula. Ya. ¿Y el mozo? Sí, sí. Yo llamé a Jimmy, pero no sé si la bruja española habrá aceptado su renuncia. Ay, entonces tenemos que buscar otro mozo, P. No, 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 no. Busquen más. Aquí estoy. Dime que has venido para quedarte, por favor. Me voy a quedar aquí, mi amor, a ayudarte a lograr todo lo que quieras. Ay, te amo, gracias. Ese no parece buen mozo. No será buen mozo, pero es un buen mozo. Ahora sí, mi equipo de trabajo está completo. Ay, señora Lee, ¿nos toma una foto, por favor? Sí, claro. ¡Dielson! Eso. ¿Has visto a Jimmy? Y me hables de eso. ¿Qué pasó? Que renuncie y nos ha dejado tirados con las entregas de hoy. ¿Qué le dijiste? Ah, el yo te renuncia y es mi culpa. ¿Perdón? Pues que simplemente ha renunciado y se ha ido a otro proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cubrir? Pues mientras tanto te apañas con los chicos hasta que yo busque una solución. Buenas tardes. Francesca. Fran, qué agradable sorpresa que haces tú aquí a esta hora. No necesito excusas para venir a mi restaurante, ¿no te parece? Sí, cierto. ¿Y cómo va todo? De maravilla, ¿verdad, Cris? Sí, de maravilla. Como verás, el salón ya está listo para recibir comensales. Y si todo va de maravilla, como dicen, ¿qué hacen nuestro asistente de cocina y nuestro mozo en el chifajillón? ¿Qué hacen allí? Eso vine a preguntarte. O sea, que ese es el proyecto del que me habló Jimmy. No puedo creerlo. O sea, ha dejado el mejor restaurante de Perú para irse a ser chifa de mala muerte. ¿Te das cuenta? Jimmy y Bombello son unos perdedores. Se van a arrepentir de esta decisión. Yo creo que sí saben lo que hacen. Alecí está reclutando a la mejor gente para hacer crecer su negocio. Es una víbora rastrera. Y es que no respeta nada, no. Entiendo que Jimmy haya renunciado para ir a trabajar con su enamorada. Pero Bombello, ¿qué beneficio tuvo al renunciar? A Bombello le despedí yo hace unos días. ¿Tú lo despediste? ¿Despediste a alguien que conoce nuestra carta? ¿Todos tus secretos? ¿Cómo pudiste hacer semejante burrada, Laia? Bienvenido al restaurante Jiyon, expertos en comida china-cantonesa. La recomendación de la chef para el día de hoy es la deliciosa sopa Guau Guau y el aeropuerto Taipa. Ambos han sido preparados con muchísima dedicación y sabor por nuestra extraordinaria chef, ganadora del premio Chivilin, Alesia Montalbán. ¿Qué es lo que desea? Dame una sopa Guau Guau y un aeropuerto bien Taipa. Excelente. Enseguida salgo con su pedido. Gracias. ¿Aló? Hola, con la señora Lee, por favor. Sí, soy yo, Chun-Li. ¿Con quién hablo? Le hablo del programa favorito de los sábados en la mañana de América Televisión. ¡Ah, sin escape! No, este es Bruno Pinajco. Mi programa lo pasan antes. Soy Choca Mandros. ¡Ah, Choca! Hoy yo tengo tu foto acá, Pechoca. Tú la ves pasada viniendo, ¿no? Te tragaste todo, ¿no? ¿Qué le vas a pagar? Diciendo que él es influencer, Pe. No, creo que es equivocado de persona, señora. No, 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 no. Pero, en fin. Estamos haciendo un recorrido por los mejores restaurantes de Lima. Y cuando yo fui probé su sopa Guau Guau, quedé enamorado. ¿Usted cree que podamos ir con nuestras cámaras al chifa para poderle hacer una nota periodística? ¿Será posible? ¿Cómo pudiste despedir a tu mano derecha en la cocina? Porque siempre hablaba con la alessia y perdí mi confianza. Si dudabas de su lealtad, ¿por qué no me avisaste antes de despedirlo? Veo que no has sabido llevar el negocio de la mejor manera. No sé cómo vas a hacer, pero tú recuperas a tu asistente estrella. ¡Lo quiero de vuelta! Fran, puedo conseguir a tu asistente igual o mejor que él. De hecho, tengo ya unos currículos de estudiantes de cocina de las mejores escuelas de Europa y de Perú. Así consigas a los mejores. Bombillo sabe todos tus secretos. ¿A quién crees que se los va a decir? No sé, ¿tú solucionas este asunto o evalúo tu permanencia a la cabeza del Francescas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!